¿Sabes cómo tener Google Maps dentro de AutoCAD? O a su vez agregar imágenes satelitales. Para hacerlo es muy sencillo. Vamos a seguir los siguientes pasos. Vamos a crear un nuevo proyecto. Por defecto tengo el ACAD ISO. Primero vamos a configurar las unidades. Usamos el comando DWM units. Acá lo tenemos para las unidades. Doble clic. Aquí me dice en qué unidades le voy a dejar en metros. 6. El formato a mostrar le dejo en decimal. 2. La precisión le dejo en 2. No hay problema en esto. El resto le voy a decir que sí. Yes. Yes. Y yes. Ahora aquí dentro del ribbon de pestañas. Nos vamos donde dice insert. Estoy usando AutoCAD 2024. Y nos vamos acá donde dice set location. Si pongo from file necesito archivos GIS. Le voy a poner from map. Aquí ingreso a los mapas en línea. Le digo que sí. Debo haber ingresado con mi cuenta de AutoCAD. En esta ventana de graphic location voy a seleccionar el lugar. En mi caso le voy a poner loja. Enter. Hago clic aquí. Por ejemplo. Si es correcto. En drop marker here. Me agregó este marcador. Igual lo puedo poner en cualquier lugar. Por ejemplo lo pongo en este estadio. Luego hago clic en siguiente. Aquí me pide que seleccione el sistema de coordenadas. Para este caso uso el UTM 8417 Sur. El WGS 84 de la zona 17 Sur. La zona horaria le voy a dejar en Bogotá, Lima, Quito. Las unidades de dibujo en metros está bien. Y hago clic en siguiente. Ahora marco un punto. Y aquí le pondría la dirección de cómo deseo que aparezca el mapa. Le voy a poner al norte. Geográfico. Un clic. Y espero. Y aquí podemos ver. Por ejemplo tengo esta imagen satelital. Si hago un zoom. Vemos acá este estadio. Justo el punto donde dejamos. Para que me deje visualizar mejor voy a desactivar esta grilla. Y está la imagen satelital pura. Por ejemplo si deseo medir la longitud de esta vía. Simplemente con la A. Con el comando DIS. Enter. Marco el primer punto acá. Marco el otro punto acá. Doble clic. Y vemos que tenemos una distancia de 113 metros. Aquí está 113 metros. Pero si no deseo la imagen satelital. Podría poner un mapa. Acá en HelloCation. En Map Arial. Voy a cambiarlo por Mapas Rubadas. Y aquí ya tengo el mapa. Nótese que son los mapas proporcionados por Microsoft. Y son tan buenos como los de Google Maps. Igual podría cambiar a un mapa híbrido. Hago zoom en cualquier parte. Y suponiendo que deseo calcular el área de alguna edificación. Por ejemplo acá. Entonces uso el comando área. Enter. Voy a dibujar aquí el área. Enter. Aquí tenemos un área de 710 metros cuadrados. Y un perímetro de 106.68 metros. Muy bien. Esto es lo que les quería indicar. Espero que este video sea de tu agrado. De tu utilidad. Y no olvides que puedes aprender más. Sobre sistemas de información geográfica. Acá en nuestro blog. O tomar algunos de nuestros cursos. Entonces a sacarle provecho. No te olvides darle una manito arriba a este video. Suscríbete al canal. Y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!